Música El general Augusto Pinochet les saluda a su pueblo tan querido. Fue un estadista, un gran libertador, fue presidente de nuestra gran nación. El general Augusto Pinochet les da su imagen en cada unidad. Hoy sus soldados marchan contentos, con gallardía, con gran lealtad. Hoy sus soldados marchan contentos, con gallardía, con gran lealtad. El general Augusto Pinochet, usted es el nuevo padre de la patria. Está su nombre en la historia de Chile. Como lo ha sido Don Bernardo Higgins, se le recuerda con gran cariño. Le agradecemos con el corazón. Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos. Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos. El general Augusto Pinochet, usted es el nuevo padre de la patria. Está su nombre en la patria. Está su nombre en la historia de Chile. Como lo ha sido Don Bernardo Higgins, se le recuerda con gran cariño. Le agradecemos con el corazón. Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos. Viva por siempre mi general, mi general Augusto Pinochet.